Hola y bienvenidos al blog de La Doctora Ya. Señoras y señores, a raíz de mi último video en donde hablamos de las guías para el manejo de la obesidad y algunas modas para bajar de peso, surgieron muchas dudas y comentarios sobre la pérdida de masa muscular y este es uno de los temas más importantes en estos últimos años con relación a estar sanos, a tener una mejor calidad de vida, a ser mucho más funcionales y llegar a la tercera edad de mejor forma, esto es evitar la pérdida muscular. A la pérdida progresiva de la masa muscular en el cuerpo se le conoce como sarcopenia. Sarco viene del griego sarcos que es carne o músculo y penia que significa desgaste o pérdida. Por muchos años la sarcopenia fue únicamente ligada a personas de la tercera edad porque la pérdida del músculo va sucediendo en su mayoría conforme vamos avanzando en edad. Y eso es cierto, pero hoy se sabe que la pérdida de músculo y deterioro de las fibras musculares empieza a suceder desde los 30 años y conforme vamos envejeciendo cada vez es más difícil recuperar esa masa muscular. Entonces este tema debería de importarle a adultos mayores pero también a adultos y a jóvenes porque desde los 30 años podemos hacer mucho y saber cómo prevenirlo. Ahora, también se está convirtiendo en un problema de salud pública porque nuestra pirámide poblacional, al menos en México, se está invirtiendo. Esto quiere decir que pronto en nuestra población habrá muchos más adultos mayores que jóvenes por lo que todos deberíamos de estar informados en este tipo de temas porque o lo estamos viviendo o algún familiar pronto lo va a vivir o nosotros vamos para allá. Sarcopenia es la disminución, la pérdida de músculo en nuestro cuerpo y es involuntario. O sea, la persona que pierde músculo no quiere perderlo y es muy difícil recuperarlo. ¿Cómo es que sucede la sarcopenia? Conforme vamos envejeciendo hay un deterioro del número de fibras musculares. Tenemos dos tipos de fibras musculares, fibras tipo 1 que son de contracción lenta y las fibras tipo 2 que son de contracción rápida y son las que nos dan la fuerza. Justo las fibras de tipo 2 mueren antes y por eso conforme avanzamos en edad empezamos a perder fuerza. Otro factor importante es el desuso, o sea, dejar de movernos o dejar de utilizar los músculos que utilizábamos antes. El no movernos o no hacer actividad física, en otras palabras el sedentarismo, acelera la pérdida de fibras musculares. Además, la recuperación de las fibras musculares está relacionado con la edad. De hecho, una semana en cama para una persona de 80 años condiciona a una atrofia muscular 3 veces más que para una persona de 20 años. Factor número 3. Cambios hormonales. La andropausia, la menopausia, que es la disminución drástica o progresiva de las hormonas de hombres o de mujeres, conllevan a la pérdida muscular y a la acumulación de grasa corporal o tejido adiposo. Esto no solo dificulta la pérdida de peso o que ya tenemos grasa donde no solíamos tener, sino que se acumula grasa dentro y fuera de las células, interfiriendo en la función de los órganos y tejidos, incluyendo la función de los músculos. Esto conlleva a una inflamación crónica, que sería parte de los factores principales que suceden en la sarcopenia. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la liberación constante de sustancias proinflamatorias, lo que hacen que nuestras células y tejidos estén inflamados, se deterioren, nos sentimos más cansados, hay mayor retención de líquidos y comienza un ciclo de nunca acabar, porque eso ocasiona no querer salir ni activarnos, provocando sedentarismo, y eso ocasiona almacenamiento de grasa en el cuerpo y luego deterioro muscular, en donde seguimos alimentando esta inflamación crónica y el ciclo vuelve a empezar. Ahora, todos estos factores, si bien suceden de manera progresiva en los adultos y adultos mayores, también podrían suceder en personas más jóvenes por diferentes razones. La primera y la más común es por causa nutricional. Hay ingesta baja de proteínas, ingesta baja de calorías diarias, deficiencia de micronutrientes, mala absorción o problemas gastrointestinales o anorexia. Pero, ¿por qué una persona no estaría consumiendo los requerimientos nutricionales básicos? Porque realmente es algo común, entonces, ¿dónde está la falla? ¿Dónde nos estamos equivocando? En teoría, un adulto sano promedio debería de consumir un aporte energético de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, considerando el peso del paciente o el peso ideal del paciente. Esto es considerando los tres principales grupos de alimentos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, que corresponde a 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo al día, 1.5 gramos de grasas por kilogramo de peso al día y de 1 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo al día. Ahora, esto es lo que universalmente se recomienda con base a las necesidades energéticas de una persona adulta, promedio, sin patologías o condiciones especiales. De hecho, hay ciertas situaciones en donde la recomendación de ingesta de diferentes grupos de alimentos pueden ser mayores o menores, dependiendo de los objetivos de cada persona. El cálculo del aporte proteico a veces suele ser un poco mayor, extendiéndose a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Independientemente de los gramos que usemos para calcular nuestro plan de alimentación, tienen que considerar dos cosas importantes. Número 1. El plan y el cálculo siempre es individualizado y personal y va a depender de tu edad, tu complexión, tu estado de salud y tus actividades diarias. Número 2. Una de las causas principales de sarcopenia en adultos jóvenes, adultos y adultos mayores es no estar consumiendo los requerimientos energéticos mínimos recomendados diario. Otra causa de sarcopenia es que la pérdida de masa muscular esté relacionada con alguna enfermedad. Por ejemplo, enfermedades reumatológicas, de articulaciones, de huesos, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, enfermedades metabólicas, endocrinas, principalmente diabetes, hipertiroidismo o relacionadas directamente con menopausia y antropausia, enfermedades neurológicas, enfermedades de hígado y por supuesto, enfermedades renales y cáncer. Una persona con enfermedad renal va a vivir con ciertas restricciones de alimentos porque sus riñones ya no tienen la capacidad de filtrar lo que un riñón sano. Esa restricción de alimentos indicada como parte de su tratamiento los limita en macronutrientes, entre ellos, proteínas que a largo plazo se traducen en una pérdida muscular. De igual manera, una persona con diagnóstico de cáncer en tratamiento con quimioterapia o radioterapia podría empezar a presentar poco apetito ya que es un efecto secundario del tratamiento y simplemente no tiene hambre o el comer le provoca náuseas haciendo que deje de consumir alimentos. Ahora, no solo la quimioterapia o la radioterapia son tratamientos en donde vemos la pérdida de apetito. En tratamientos para diabetes o incluso en tratamientos hepáticos, neurológicos o de enfermedades psiquiátricas también inhiben el apetito y a largo plazo podrían ser un factor importante para el deterioro del músculo o para presentar sarcopenia. ¿Qué condiciona la sarcopenia o por qué es un tema que hoy toma relevancia a nivel mundial? Porque la pérdida progresiva de masa muscular está directamente relacionada con la disminución de calidad de vida. Entre menos fibras musculares tenemos menos fuerza, menos movimiento y eso quiere decir que somos menos funcionales y tenemos menos autonomía. Somos más propensos a caídas, fracturas, dificultad para hacer actividades básicas en la vida diaria y nos volvemos dependientes. Y no solo nuestra población se encamina a ser una población de adultos mayores sino que hoy es mucho más frecuente el diagnóstico de cáncer, el diagnóstico de enfermedades metabólicas, enfermedades de salud mental que deterioran la masa muscular que está impactando en el desarrollo en función de todas las generaciones. Ahora, entendemos que esto es un proceso natural relacionado con la edad pero hay muchas cosas que podemos hacer para atrasar la pérdida de calidad de vida entonces en cualquiera de las circunstancias tengamos o no alguna enfermedad seamos jóvenes o adultos mayores ¿qué podemos hacer para evitar o resolver la sarcopenia? Número uno y lo que más evidencia científica tiene es el ejercicio físico incluyendo ejercicio de fuerza para estimular las fibras musculares fortalecer las fibras musculares y desarrollar las fibras musculares. ¿Qué se recomienda? 3 a 4 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza muscular enfocándonos en extremidades inferiores por ejemplo, hacer sentadillas, desplantes hacer 3 o 4 series de 10 a 12 repeticiones. Número dos la nutrición tengamos o no tengamos sarcopenia debemos de ir con un profesional de la salud en específico nutriólogos o especialistas en nutrición clínica para que diseñen un plan de alimentación individual tomando en cuenta todos los factores económicos, sociales, deportivos, actividades, alimenticios y de salud que puedan alejarnos de llevar una nutrición adecuada. Puntos importantes que debemos considerar en la nutrición en relación con la sarcopenia la vitamina D el déficit de la vitamina D se relaciona con menor rendimiento y fuerza muscular entonces en nuestra alimentación sumar alimentos con vitamina D o incluir la vitamina D como suplemento. Los niveles de creatina la creatina es un compuesto derivado de aminoácidos que incrementa fuerza y masa muscular aunque no todos requerimos suplementos con creatina es importante saber que una de las mayores fuentes de creatina son los mariscos y las carnes rojas entonces una persona que no consume con regularidad estos alimentos o que su plan de alimentación no incluye carnes rojas probablemente tendría que considerar otras fuentes de creatina o la suplementación con creatina para no descompensarse Por último, los requerimientos mínimos diarios sugeridos por grupo de alimento ¿Qué podemos hacer si no estamos llegando a los requerimientos mínimos diarios sugeridos? Y es que es bien fácil no alcanzarlos Por ejemplo, 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso diarias en una persona de peso promedio de 70 kilogramos equivaldría a 14 huevos al día o 5 muslos de pollo o 3 porciones de algunas proteínas en polvo Verlo de esta manera parecería llevar una alimentación monótona y hasta cierto punto inalcanzable El desconocimiento de cuánto es 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día o simplemente el no saber cuál es una fuente de proteína para hacer combinaciones correctas de alimentos nos hace no alcanzar esos mínimos requerimientos Estas son algunas combinaciones de alimentos que podemos hacer y nos ayudan a llegar a los requerimientos mínimos de proteínas al día haciendo nuestras combinaciones más variadas ¿Qué otra opción existe? La nutrición enteral La nutrición enteral es la administración de nutrientes necesarios para conseguir los requerimientos adecuados diarios Pueden ser fórmulas en polvo que preparas en casa o productos previamente preparados que solo compras en cualquier farmacia y consumes los cuales traen los nutrientes necesarios en porciones adecuadas para completar los requerimientos ¿Quiénes son candidatos para empezar con la nutrición enteral? Personas que ya cursan con sarcopenia en donde es evidente una pérdida progresiva de masa muscular ya sea porque tienen alguna enfermedad que los condiciona a la pérdida de músculo o porque simplemente la pérdida de músculo está relacionado con la edad También personas que están en riesgo de empezar con sarcopenia ya sea porque no están alcanzando los requerimientos diarios en su alimentación porque tienen alguna enfermedad o condición que no los está dejando consumir todos los grupos de alimentos o porque tengan algún requerimiento específico de incrementar masa muscular en donde la alimentación no está siendo suficiente y tengan que utilizar fórmulas prehechas para lograrlo Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay muchas personas que no están alcanzando los requerimientos de nutrientes diarios porque físicamente o mecánicamente no pueden comer Por ejemplo, personas con problemas de masticación porque tienen alguna molestia en el paladar, en los dientes o en la boca o porque les falta algún diente o simplemente ya no tienen dientes o personas que tienen problemas para deglutir porque tienen alguna tumoración o masa que impide el paso de alimentos o personas que fueron operadas de cabeza, boca, cuello y no pueden deglutir por cierto tiempo en periodos de recuperación o personas que tienen alguna intolerancia diagnosticada a un grupo de alimento y forzosamente tienen que excluir ciertos alimentos de su dieta o personas que tienen algún problema de salud mental en donde no pueden comer o les da miedo consumir alimentos o tienen algún trastorno de conducta alimentaria en tratamiento o periodo de recuperación Todas estas personas también son candidatas o se pueden apoyar de la alimentación enteral para disminuir el riesgo de sarcopenia y acelerar su recuperación porque hay que tener claro que una de las funciones principales de los productos de nutrición enteral es mejorar y preservar la masa muscular que al final nos ayuda a mejorar la calidad de vida y además son productos que podemos conseguir y consumir de manera sencilla Señoras y señores, espero que haya quedado clarísimo el tema de sarcopenia porque hoy es un tema de máxima importancia Comparten el video para que más gente pueda conocer el tema y puedan prevenirlo y darle una solución Recuerden que toda la información y bibliografía citada y utilizada para hacer este video está en la parte de abajo por si quieren consultarla Hay más información de sarcopenia, adultos mayores, requerimientos nutricionales y nutrición enteral también en la parte de abajo para que le den click Dejen sus preguntas y sugerencias en los comentarios que estaremos leyendo y contestando Este fue un video más del blog de la doctora Jackie ¡Adiós!